Yo no se Dani en esta, saquemos el chaleco o no? O voy a tirar Eh, Dani y Matt El chaleco Me lupio Sin lupia Voy Te dejo a la C4 o no No, si me voy a probar, ahora se iba a matar todo el día, si no hay nada más No, por ahí Vamos para B, acuérdense, no se va bien tan lejos ¿Tú en mi? ¿Tú en mi? Te voy a tirar una sola FB Ahora que voy a hacer una bajita Hay dos Tom, hay dos Tom Vamos, 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 vamos Tomo Pipe, tomo Pipe, ya te digo que tú ves este judeo Dos Pipe Hay dos, dos Pipe Tres, tres ahí, hay otra más Ruta Rampieron al medio ¿Qué? ¿Se abrió? Uno Ruta y uno Mara Ruta y Mara Fuerta Aguda y Mara Fuerta Aguda y Mara Dos Ruta, dos Ruta Otro más Ruta, otro más Ruta En la Puerta Aguda Una Aguda Viste que dije que había escuchado a alguien moro Ahí estaba Pipe Uno Cuatro Uno Cuatro Uno Cuatro Vamos a ir falso a los cinco manco Después pasamos corriendo cuando hacemos Falso caminando, nos saquemos FB, nada Hola, quieto Hola, quieto Ven, estar acá Está ahí Ahí Cuatro Cuatro Voy para la Ruta Voy para la Ruta Pipe, Pipe Pipe, Pipe, uno Arriba Ruta, 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 avanza Ruta No, se quedó al Pava por ahí ¿Duda? Se quedó más rota entonces No, no, es eso No, no, es eso Buena, buena No, se me polvó Se me polvó, se me polvó, ma Es prestando el contra, ma No, no, no ¿Tenés que reiniciar ahora? Es el de... El de madera, boludo Esto va a quedar el CT Cuatro K Eh, saquen, saquen No querés que hable de acá y sacamos la otra Sacamos la otra Están tres rondas Pilot 14 la PBL Son... Yo me guardé para... Yo me guardé 3K por si le tengo que tirar ahí Uno... Dos de estos medios Uno de al lado en el farol de Mara ¿Se abrió uno? No lo... Y abrir el administrador de esta área se te queda colgado ahí, boludo No, se metió en el ruta Por eso, es lo que me pasa tanto, boludo Yo voy a abrir medio, le voy a poner una del barro Si, se me cierra todo el jueves Y después queda como abierto en el administrador de esta área Tienes que entrar de ahí y... Pongo medio al de Mara Voy a abrirlo de ahí Voy a volver a aguantar Y no se te cierra No, no Pero yo lo prendí y ya Paso ¿Está? Tranca, tranca, volvemos No veo, no veo Puro Mara Vamos a ver, tranqui Está tocado el burro también Mara uno No, pero veo el... No tengo un segundo Banca que voy a saltar a ver si está ¿No? No está acá pileta Ojos escondidos en acá Sí, voy a revisar eso Dicenme cuando estén para correr que corro ¿Estamos para correr? Unido para el side Unido para el side Unido para el brazo Triple y coso Dos, dos, dos Dos, dos Triple y coso Y... Calash Te toma uno, te toma uno Ah, si lo ponía el de triple era... Rendi a la ronda No, no Uh, ya va Aquí Eh... Pallan falso, man Vamos, corre Corren medio Ah, vale Voy por los falso Corren pre Mara Tres Mara y uno Ruta Vale Tres Mara y uno Pipe Con delay muy pips te tiro el FB, pipe autohabilita en zen autohabilita en zen vamo ahora, hay otro que me maran, no veo sigo sin ver tira CG vamos Ruta, vamos Ruta hay nadie pips murió mate SITE buena tiro FB, livros plantee tiro FB, mara ojo tiene cara de esta acaso si roche pipe tiro FB fué 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 Si uno solo va y sube dos Buda, tira NSG de Buda para ruta Yo les habilito, y de ahí van Mara esos dos de Buda Dale Otros tres, vamos a pasar B, tomas un sandwich, pero súbanlo en Buda Dame Buda a mi Ojo, tiro a NSG de Buda Ojo la tomada, ojo la tomada No, no tomo nadie, no tomo nadie Uno porta a Buda Yo veo, yo veo No tengo Buda, chico Si, si, adelante Escucha, upeo uno solo, primero limpia y después upeo el otro Está Pipe, tomado Se volvió, se volvió ¿Quieres subir o no? Puede estar Buda, para mí te va a estar Buda Uno para el Buda, Buda, bien pegado Estás un mi solo Ahí, ahí yo me vine para B Los puedo habilitar por acá Yo le habilito, yo le habilito Te habilité, sumí Para B Ahí, 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 ahí Tomarme, tomarme ¿Dónde? Se va, pileta, pileta, pileta Pileta, pileta, uno No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no 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 Tienen que amagar ahí porque siempre tira este juego No, que se remata Boteo, ve ¿Uno? Dale, voy Dame un dedo ¿Crees que le vamos a gastar las latas de B, solo? No tengo pedi, no tengo latas No tengo nada Bueno Un saludo antes Ya es para nada, se me va a tener la tapa Disparando, lo gasto Estoy en Buda ya ¿Ganaste flipé? Si, 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 estoy en Buda Ojo que te puede tomar hoy Escuchen Tomas una entrada, alguien tiene Buda Yo tengo dos fullatos Hecho mierda en Pipe Hecho mierda ya ¿Tienen FB acá? Júntenselo de medio man Uno Mara, guarda No tengo nada Hay una P Mara Lo tengo, avisa ¿Tienes FB para tirar Pipe? No Si, Dani los tira, ¿Tienes FB Sandro? Si, tiros ahí, tiros, tiros arena Tira, tira, tira No, esta Ruta tomado No, 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 no veo nada Ruta ahí, chapa, 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 chapa Murió chapa, murió chapa No, no No, vea No veaín No veaín, tirato tira Buena, buena No fue en medio, recién salió de 10, hay que descontarnos a él Aunque descontemos 2 o 3, ya está de 10 Tengo una puerta Para atrás, un poco pueden tomar Para Cerca No veo nada Puede tomar ruta ahora Libros, libros Ruta, ruta, ruta Se volvió Asoma otra vez, asoma otra vez Listo, listo, listo Queda uno de Mara y el otro no sé Uno Mara Y el otro hasta Pipe o Arendt Tamara, Tamara, Tamara Me voy y ve Tamara, arco de Mara, si muestra, toma Me voy y ve ¿Dónde está el diablo? En Mara Planto para CT Uno libros, uno libros, uno libros, uno libros, guía A mí queda libros Yo estoy yendo banana, Dani Está libro, está libro Va por CT Va por CT Sí, vale Rota la tranca, pero se muestra uno con delay y después el otro Déjenlo entrar al ZOI Me muestro yo a Dani primero porque sabe que yo vine por vano Déjenlo entrar al ZOI Bueno, chicos Bueno, Dani Buena, Dani Buena, Dani ¿Qué? ¿Tú eres fan? ¿Tengo uno con Glob? Sí, sí, lo vivo Sonó el castro No, agarré justo, golea en mi espalda Si quieres esconder el Pilar, por favor, si no lo hicieron ¿Qué? Voy a clavar a Sulf Pepper ¿Van a tomar Pippen estas? Mirá a Sur Mirá a SulfWE Detón hoy Ya ganó Ahí No Está Acabゲ Ya Park ¿Tenemos todo? ¿Estás? Si Vení, Baru, conmigo Pasa para Buda, Dani Puede estar Buda, ojo Ahí está, está tomado Ahí está, ahí está, a la derecha, Gabi Mirame Buda, mirame Buda Metete Buda, metete Buda Los otros de medio habiliten el Buda y pasan ruta Ahí se me Ya estoy, eh Uno solo se queda mirando Mara de los medios Echa mierda en side, echa mierda en side Ah, va, ahí side Side, side, side ¿Está listo? ¿Murió? Bien, venga, ahí ¿Este? No tengo ¿Este? 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 Buena Buena No me importa, o sea, uno va a ser eco Pero no importa Tira de todo, tira de todo 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 Tira el FB primero, Mati ¿El anti? Bueno Los otros de todo Exactamente Mati, no me arco vos Vos no me arco No me arco, no me arco No me arco, no me arco, no me arco No me arco, no me arco, voda Calash, calash Triple, triple, triple Triple Triple, 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 triple Trae, trae, chicos Solo más, solo más Dos de tres Tiene los buis lejos, tranca No me arco, no me arco ¿Entraba? ¿Entraba? No me arco, no me arco Bueno, bueno, bueno Había uno solo sitio Hay que correr más rápido ahí, malo ¿Entraba el más rápido conmigo, boludo? Matamos Yo estaba último Me pego Empezo a tirar corriendo Me pego a mi Joder, puta Dos, cuatro Gracias Vamos, Nantibana, vale Toma, man Pipe está tomando Axelon Y otro Vamos, Def Después del Def A ver más que hace Aquí Voy a detonar Pipe Cerca, ojo No se muere de A, o qué hace Vamos, Iper B Entra, muda, Dani Que habilita Uno, Mara, uno, Mara Quinto, medio Está bien, para Mara Los dos de ahí De inmedios Dale, voy, voy, voy Voy con el Dani Ven para Mara Cerca, cerca Mara, Mara, Mara Mara en coma, Mara en coma O tocado, no sé Se abrió Calash, calash Calash y triple Calash y triple Triple Triple, triple Triple, triple Tres, medio Estoy en coma Estoy en coma Van para Banana uno Van para Banana uno En coma Menos brazos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¿Entró? Sí, ven Siete, amigo Siglo Ahí el Trade Ahí Lo Día, man No Stop Estaban cruzados Le hice una demo Y me volví Lo mataron No, 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 no Estaban cruzados El tema es que saliste tarde Después 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 Yo cuando te habilité Tardaste como Tres o cuatro segundos Pero salió Cré Ya se le Fue El FBI A la miedo Es que estaba Da vuelta El de Como ¿Pu? ¿Es hot medio? Defo, defo Vamos a shoot a Pipe Boru, anda Pipe, gana Pipe, Dani Boru, vení conmigo Vamos a ver si está acá la red y no nos piquemos Bien, tiramos SG, pasamos medio Bueno Dani Pasamos medio, pasamos medio Lo habilitamos el de Pipe Otro más Pipe, otro más Paso, paso, paso Hay que matar a la P, hay que matar a la P ¿Era Axelor el de Pipe? Listo, ya planté Madre de culia, es el techo de mierda, Pipe uno Estoy en arena, Gabi El de arena es que mire Pipe, man Yo miro Pipe, yo miro Pipe Está en coma Axelor, uno mara Me tiro la pata Madre de que mire Pipe, uno ruta Ruta uno, ruta uno Que es el de ruta? Es como no quedo el peto en ese El que no hagan más ronda, man Ya te vas a retirar Ve de una, man Ve de una Ve de una Más al traje ahí Vienen para atrás, cuando tiran al fin del cajón Dale, dale No me voy a errar Se paran triple calas, chicos Te hemos dicho buenas Andan con el damo, nosotros le tiramos a la parte Si, tiro la primera, no Si, hay que tirar, hay que llenar Hay que llenar, hay que llenar Hay que llenar, hay que llenar Yo y Sandro Ganamos medio de una Caminando Si, buena paso es Sandro, vos me... Sandro, vos mirás para... Vos mirás para... Para la puta siempre Vamos por medio o por falso? Cuidás del culo Si, por medio Por medio Tiremos la FB Dale Es para tomar eso Tranca, tranqua, caminando Tranca, tranqua Tranca, tranqua Tranca, tranqua Te miro ruta? No, no, mirame Mara Dale, espera, espera Aguantamos un segundo Una ruta, una ruta Me cago, tiro Pasé Estamos haciendo el Chibusan Que otro, que otro? Me pedí igual, boludo Vení conmigo, vení a la FB Voy, voy Mirá ahí, yo estoy en la FB Que te digo, yo te veteo Uno, banana Estoy en uno Ayúdalo, uno Voy, voy yo Mirá, cala, mirá, cala Y te tiro la FB Avísame Hace a D, eh Ahí uno, ahí uno Tira, te tiro Solo a D, vale, tirá Perdón, Dani Me mataste a mi Lo loqueé de 10 Júntate, cruzote Vale, vale Mirá, viste como lo agarró un cumbia Le Mara, macho, por Paramos, corre medio, loco Como un FB, dale ¡Corre! Todo medio, de frente mal Con FB No importa Abri con deto Abri con deto Primero, con deto Mara Todo de 10 Medio, medio Y vamos para Mara Dos Mara Dos rutas Final,Girl No pasa Mira un cuanto Mira un coding Estamos entrando allá Signee, vodo Dos ... Dos ... Dos ... Dos ... Dos siete No revisaron Pipe, chico. Fíjate cómo lo agarramos en cumbia al de paga, ¿qué onda, man? ¿Alguien lo vio al de paga? ¿Quién estaba mirando? Ah, no. ¡Más! Hacemos un defa, man. Estas van a tomar Buda y Pipe. Después hacemos la de A. Hacemos la de A, eh. Mati, Benin, para Pipe. Hacemos la de A directamente. Dale. ¿Tienen casbillita ahí, Pipe? Si ganan un rápido o no. Chuteemos, chuteemos tranqui. Primero chuteemos tranqui. Yo gasto medio todo Buda ahí. En un rato. Cuidate, cuidate, cuidate. Buena. ¿Qué juego? Siempre toman dos, siempre toman dos. Ojo con eso. Estamos, estamos. Estoy conmigo. Vamos. Júbalo, júbalo, júbalo. Está shiteando de Sai para Buda. Estoy bien. Estoy clavando, Matiño. Uno de Ruta no veo. Espera, Dani. Hagámosla igual, eh. Franca. Eh, Balcon, Balcon, Balcon. Tira, FB. Ahí va, eh. Tomo, tomo, tomo. Tomo, tomo, Pipe. Sí, tomo, Pipe. Ahí a la izquierda de Aboru. Cómelo, cómelo con huevo. Ahí a la izquierda. Ahí murió. Piqueo yo? Bueno. Me quedo medio. No, voy a combo, voy a combo porque... también medio... Puedes armar... Puedes armar... Libro, arena falsa por ahí. Arena falsa. Yo me abro si está tomando nomás. Libro, arena falsa. Ah, como me shoteo abajo, boludo. Si estoy abajo de la caja. Estoy ahí shoteando. Ahí está. Ahí está. Vale. Chocolate, F. Tomo, entré hasta la primera caja con chaleco de banana. Yo voy, Pipe, con... 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 Anda para... Eh... Hasta la primera caja de banana. Hasta Tom, no. La segunda. Tomo, Pipe. Tomo, Pipe. Zoom me ahí. Si pasa nada, jugamos el retake y ustedes toman por atrás. Ahí lo voy. ¿Estás listo? No, no. Andate, andate. Te va ahí, te va de atrás. Te va ahí, te va de atrás. Te va ahí, te va de atrás. Te va ahí. Quedate ahí en la caja. En la caja, en la caja. Tomo. Estamos con vos. Estamos con vos. Vamos a la rampa. Tenemos la baja. No, no, no. Tenemos la baja. Tenemos la baja. No, no. Te cruzas, boludo. Cuando estoy... Disparándome con el chaval. Te voy a pegar igual, boludo. Nos voy a matar a los dos. No, Mara. Pasó Mara. Pasó Mara. Pasó Mara. Uno pasó brazo. Uno brazo y uno B. Atrás tuyo, eh... Tenés uno ahí. C4B, uno brazo. Sai de B solo. No se va a matar. Puede ir para el centro. Planta en el medio. Qué pasó ahí, Mara? No murieron ahí. Acuércalalo. Acuércalalo, acuércalalo. Ah, ya te vas corriendo. 1-7 Si, los probables para siempre vienen del mismo lado Dame la VR No me están ganando si quieren 2 de totón Paren acá. Por lo menos 2-3 Pasaron acá, pasaron Plantan Pámenos brazos Va a ser baja con un SP, matemos a eso En coma, muy en coma Atrás de la caja sigue Sigue ahí, en la doble Son dos ahora ahí Va a tomar Ahí, toma uno Pámenos dos huevos, viejito Tres, cuatro Eko, saquen una de acá Háganla de medio ustedes ¿Sí? Los tres soluciones Cuando la FB son La que saben hacer a Inmar Sub y B Si no es B de una, ponlo para Hay uno cerca, hay uno cerca ¿Está bien en falso? Dale Como en falso, como en falso A ver, hago un rebote ahí Uno medio, uno medio Otro más falso, otro más falso, otro más falso Canelta hay falso, Canelta hay falso que da Calma, calma, Canelta hay falso ¿Uno B? ¿Uno B? Pasan B, boludo, pasan dos B Ah, ya murió uno de falso, ya murió uno de falso Ya murió uno de falso, ya murió uno de falso ¿Uno B? ¿Uno B? Uy, culiame, calma ¿Uy, qué tío? ¿Uno B? Pasó uno, Calash Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos, los dos, los dos Ahí voy No, que caso Que me pegue ¿Vos este, boludo? Me dejaste en 50 Aguantá ¿Ale más? ¿Uno B? No hay D, chicos Juntos, juntos Uno Calash Calash y triples Bueno, bueno ¿Quién es ese tipo guau, boludo? Nate Puedo matar ¿Puedas para GTR, Maraca? ¿Puedo? Vale ¿Uno tomó? Bueno Ahí vino avanzando medio por canaleta Vení, pegate, pegate ¿Estás tomado? Estoy dando una cámara Sí, estoy delante Mira el radar Me quedo cala Nada, 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 muerto El pibe ese Es Mugmara Se quedó de la mierda, boludo Uno medio Miro Miro Pipe Miro Pipe Miro Pipe de side Me quedó ¿Uno Mara? Uno solo, uno solo Vuelve para medir Vuelve Vuelve, Vuelve Vuelve Vuelve, Mara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda! Uno arco Se fue para CT Man ellos juegan con predesencia ahí boludo Tenemos que estar sólido boludo Pero no solo, no solo Me puse una vez Están en canaleta allá abajo Puedes tirar una fama si quieres Yo también Ahora... Tira una fama Esto no me di Te manque arriba de la caja Doble de acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo querés jugando boludo? ¿Te tiro el FE? ¿Estás? No, no, estoy en ruta ¡Mirando a Uda! ¿Uno vana? Uno medio, uno medio Estoy clavando a ese también Tira el FE medio ¿Cuál lo ha escondido si no hay? ¿El Mok Mara? Tira el FE medio, tiro dos ¿Nos vemos? ¡Bando! 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 Dos medio, dos medio Estoy clavando Uno medio, pasa Tranqui, tranqui Si no querés no choqué, yo lo mato Uno medio Listo, 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 listo Me volvi Bajo Buda, bajo Buda uno ¡Bando! Y el otro medio Ay, me concentré boludo Mara, Mara, el otro, Mara Con C4, murió C4 A Sí, Mara C4 medio, ahí en los faroles No es bien, no es bien ¿Pero por qué soltaste... La caja, mano? Acuérdense que hacen predecencia ellos En A, 1, 2... Y si van para B No suelten No suelten Un arma Yo no tengo nada Bueno, dame una fama Uff 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 Que esta el otro me ha hecho Ve tu te juega dentro Buda esta Ah, igual Espera que Tony haga la baja Buda ¿Arriba de la caja te vieron? ¿En cuál? En esta En alguna de estas Estoy adentro Buda Me volví Hay uno acá Juego tomado Murió Buda Murió Buda, perdón Otro más medio No veo Mati Vipe 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 1 En coma, coma Con Headshot Sai Ruta Ruta, Ruta Pasó Ruta Pasó Ruta Ruta, Ruta Está tocado, está tocado Madre Arena y Ruta Sai en coma Sai en coma, Sai en coma, arena Chapa, chapa y... Perruta ¿Por qué no muere, man? ¿Nos reventes? Los dos en coma, amigo Siti y arena Siti y arena Siti y arena De Siti reventado Yo no tengo Hay death por ahí? Rápido, rápido, rápido ¿Llegas ya? Llego, llego Sí, sí, llego Sí, sí, llego Lo escondí al fondo, hijo de puta Viene, llego Viene, llego Viene, boludo Necesito hui ¿Alguien tiene? Saca una pesa, arrabe... Eh... zombie Te voy a robar Tiene una acá, eh ¿Quieres una fama, Sandro? Dale Te subo, Kogu, o Sandro Hola ¿Qué te ve, eh? Ayúdalo... ¿2B? No veo, no veo Anda, anda Me jutea 3, 3, 3 veo Pasó... Los 4, los 4, los 4 Los 4, los 4, los 4 Llego con lata, full Te tiro para brazo, Ani Te tiro para brazo, Ani Te tiro para brazo ¿Vale? ¿Vale? Me voy a dar, me creo Me voy a dar Afuera 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 Triple, triple Sinte, triple Triple, triple Triple, triple Si, si, si ¿Qué hay? Piquenme el AP de acá Ten un arma... El AP, búscale Tienele Tamo, tamo Viene ahí, un freestyle También ¿Qué? 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 Vamos a dar el D, una Te dejamos a vos y que venga el D, una Te dejamos a vos y que venga el D, una Ahí, me está recotando Uno medio Uno medio F de medio Ahí tiro, tarde Rampo, rompo yo, eh Bueno F de medio, me maté Dos, 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 medio, dos, medio Toma Mira, mira, mira Uno más, uno más Despegate, bien Ojo pipe, ojo pipe, ya Mira, mire, mire, mire Estuve en coma, estoy en coma Tire eso de medio Mira pipe, si puedo Acá Te febí yo, maté No, eh, me febí O sea, el chabón, bueno, se viste De mato blanco No, esto sí Me cayó en acá Se viste muy al rápido De vuelta, bien De vuelta, se arroba No, acompañá a vos, Gavile No, acompañá a vos No, 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 no 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 No, no Vamos a jugar Juegan contra el padre Amado Buda y Mara Tire el FB Cantenme Ok Yo juego entre el FB Cuando cante el FB Si, si, si Tres, otro pego Mante, mata a vos Si me echas la culpa a mi Es una cosa increíble ¿Qué haces? ¿Estás peloteando? Si debuda puedo salir rápido para medio cuando cales el FB Dale 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 Anda para Agarrar pib o algo de eso Toma GTR Insimilar No voy a dar No voy a dar No Tiro dentro, Buda, hago la baja y me vuelvo Tiro un FB, rompo Tengo que irte a la cara Ah estaba ahí ya, ya estaba ahí Ahí fue en medio No, no, no Buda y medio Dos medios y uno Buda abajó para la ruta, avanzó la ruta ya No No Joder No pasa nada Ojo, puede haber uno Están todos en cien ellos Prín de guardar Prín de guardar Tienen una P ahí, guardan una P Ojo, ojo B Ojo B, que había uno Mira, ahí cruzan No pasa nada Los terroristas ganan Collins, uno 10k, puedo tirar WI, no compren Que si RB, el culero de zombies ¿Querés WI, Gaby? No tengo, tengo mi negro Te escuchen, subo uno a Pilar Uno Siete Subimos al de mar a Pilar y yo me voy a Sides Dale, mi negro No se ve, eh ¿Cómo está Tamp? Si vienen acá, me mueren Rápido que dan uno medio rápido Ya está Pilar, Mati Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ese es que Mara Baja de Buda rápido, ojo, Gaby De hecho, mierda, que te voy a venir Subite de acá la caja, ver Uno Mara Uno Farole, digo Está ruta Está ruta, está ruta Está ruta, está ruta Está ruta yo En la puerta de Buda por ahí Venga uno BB, venga uno BB para acá Yo no tengo lata, eh Hay dos acá Mara nada también ¿Tan FB para ruta, Boru? Si, tira una cortita Hay dos tomos Mara, Boru Ni un pixel puede ser más Dos Mara, dos Mara Pasa CT Me metiste ahí, Gaby Hacemos cruzado, te miro ruta, mira Mara No, mira Mara vos Bueno, uno se fue en medio Mira Mara Uno B Uno más B, uno más B, Dani Ahí vino por Banana Ahí pasa el BB, ahí pasa el BB Lo BB, lo BB Yo, yo, yo Dale, tiro para acá Tiro, uno, dos, tres, tres Y entro por arco Uno triple A Brazo, brazo, uno Brazo CT por ahí Dale, dale, man, dale Te dije boludo 7K Boteo en medio Si, si te ve todo trago Toma una fama, Dani, saco fama yo también Es que en internet lo tengo ahí bien Todo el BB Eso va arriba en una caja, Dani No, yo recién maté a uno Me quedo ahí, me estoy corriendo Buena Buena ¿Quiere el BB? ¿Quiere que rompemos, Gaby? Uno Buda ahí ¿Tienes BB? Estoy tomado de ruta Mirando Buda Tiro, tiro por arriba Vale Tiro Uno medio ¿Qué? Ahí un medio Me volví mate y estoy muy en coma Uno más medio Me volví porque estoy muy en coma Pasaron dos Uno Estoy clavando de ruta, no bueno Dos faroles, dos faroles Dos faroles Pueden comer Mara, ojo ¿Pueden pasar Mara uno? Si, si, si Vení atento Estoy tomando Ana, eh Tiro un FB ¿Mara? Gaby, te... ¿Tienes FB para los faroles? Cuatro medio Esos eran los dos que todavía vi Ojo Pipe Estoy clavando... Estoy clavando... Acá que no baje Buda nomás Estoy tomado de ruta Mara, mara, mara Mara, mara, mara Está para Biblio Estoy en coma yo Tranca, ya no puede volver al medio No lo choco, no lo choco Arco murió ¿Quién quiere? Yo estoy en medio de nuevo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Esta, hago la baja Buda y vuelvo Tengo... Tengo cruzado ahí en triple ¿Si crees? O a triple esa palina ¿Me escucháis los partidos? ¿Me veo? A ojo Buda, gente Uno avanza medio, avanza medio A ojo, ojo Yo estoy dentro Buda Estoy dentro Buda Un avanza medio Uno medio con de acá Tiro un SG Uno B Está cerca el de medio, tened cuidado Tiro GB Tompa el... ¿Quién quiere que romper man? Porque si no hay... Hay... Está solamente canaleta Uno solo canaleta Escucha uno bajo Buda por ahí ¿Tienes pileta? Ahí, quiero Uno bajo Buda Uno más te pasa, medio Tranca, tranca, tranca En coma, en coma los dos En coma, en coma Mara Y en coma Mara Mara, Mara, secuatro Mara Está side en coma, en 100 perdón Está side, side el chão Escribo FB Tiene el secuatro a la vista Clave acá Listo Buena Como no lo mato boludo, eran mis dos bajas Cheme, para mi del franco Estás descargando algo boludo No, tendría 5 Necesito Uy, necesito Uy Tiro una, aguanta, aguanta Eh, bueno Porque me estira a 60 MS Tome el 3B Voy yo con el D Tiro los altos Tiro FB Tiro FB abajo Tiro Shower, subí Shower primero Tiro FB abajo Tiro FB Y Uy en 보통 Tiro FB Tiro FB detergente Tiro FB